Muy bien, retomando acá, vamos a trabajar el segundo video de la tercera sesión y en él voy a mostrar cómo realizamos las pruebas con una sola muestra pruebas no paramétricas, pero las que vienen definidas o mejor por defecto en el software SPSS, la ruta es analizar pruebas no paramétricas y una muestra lo primero que llegamos es al objetivo, y en el objetivo, cuando se hace por primera vez claro, aquí acabaron de ver que ya acabamos a campos, pero porque ya habíamos maniobrado algo o ya se hubiera podido haber hecho un ensayo, en el objetivo es que es lo que queremos hacer y aquí en el primer parte del párrafo de lo que nos da como ayuda el software nos está diciendo que identifica diferencias en campos mediante uno más pruebas no paramétricas pero eso teniendo en cuenta en la escala de medición de cada variable y por eso está chuleado comparar automáticamente en campos seleccionamos en este caso edad, que es cuantitativa estrato socioeconómico que es quali, pero con más de dos categorías y además es ordinal y entre hábito de fumar, medición inicial y medición final no necesito configuración porque ya le dije al aparato utilice las que usted tiene diseñadas para las variables según la escala de medición entonces solamente voy a dar ejecutar y aquí en ejecutar me muestra para cada una de las variables, en este caso cuatro pues obviamente los resultados, pero lo que quiero destacar aquí es las pruebas que hace para cada uno en la cuarta, la última empezando del último hacia arriba está la edad y la edad realizó la prueba de Smirnock-Colmogorrosa porque lo que probó fue normalidad y la hipótesis nula es la que tenemos planteada la distribución de la edad es normal con una media y una desviación ya explícita surgida de los datos eso lo obtuve de sus datos en los pies de, en los llamados de tabla el uno es que utilizó la corrección de Lilifor por lo tanto trabajó con la desviación de la muestra eso es importante identificar porque el SPS también tiene otra ruta donde nos muestra KS de Colmogorrosa no, pero utilizando otra fórmula que es con la varianza o la desviación de la población situación que es poco probable que se tenga entonces es muy útil utilizar la de Lilifor en lo general hizo prueba de Colmogorrosa y nos ayudó a la decisión dice que sí, efectivamente son normales y nos muestra el SIC mayor de 0,5 ahora, ¿qué pasa con la primera? me brinquea la primera la primera, la hipótesis que él me plantea es las categorías de estrato socioeconómico se producen con probabilidades de igualdad entonces lo que está diciendo ahí es que dependiendo de los de los categorías que se tienen en los estratos él asume o él hace la prueba de hipótesis de que la proporción es igual en cada una de esas categorías para nuestro ejemplo tengo 3 pero hubiéramos podido tener 4 estratos entonces reparte proporción al A o igual, mejor sería 25, 25 en todas y dice que son iguales contra que no en nuestro ejemplo sería punto 33 aproximadamente y nos dice que los que hay en el bajo es punto 33 en el medio también y en el alto de manera similar esa es la hipótesis nula pero nos realiza la prueba de chi cuadrado también más adelante vamos a mostrar alguna de las fórmulas porque todos son el apoyo del software es para agilizar pero también es útil en algún momento mostrar cómo se calcula una chi cuadrado en este caso entonces se realizó fue la chi pero yo no le dije a él sino que el aparato lo asumió porque la categoría de estrato así lo indicaba y me dice que efectivamente las probabilidades son similares con un SIC de 13.375 y me ayuda a decir que conserve la hipótesis nula o sea que si son probabilidades similares ahora ¿qué pasa con la segunda? ya la segunda es estábamos hablando de fuma o no fuma y la hipótesis que se está planteando es que son con probabilidades de punto 5 el por defecto está asumiendo que la probabilidad de los fumadores es igual a los no fumadores esa es la hipótesis de partida otra cosa es que nosotros ya cuando lo personalicemos podemos cambiar ese valor pero haciéndolo por defecto él nos hace esa comparación con punto 5 los que fuman y los que no fuman con la misma proporcionalidad punto 5 nada más y hace la prueba binomial en este ejemplo nos está dando que si efectivamente para los fumadores uno cuando arranca el proceso en la medición inicial si son similares los fumadores y en la tercera obviamente la misma característica de mi variable porque es fuma o no fuma lo comparo con lo mismo pero ya el SIC es 0 mucho menor del 0,5 por lo tanto me dice me dice aquí rechace la hipótesis nula pues se ha dicho también que no es prudente hablar en términos de rechazar o aceptar pero bueno aquí está planteado así uno lo que sí diría es que los datos muestran evidencia de que no son similares las proporciones de fumadores y no fumadores después de después de un tratamiento después de de una intervención que se haya hecho mejor entonces ese es un primer planteamiento de las hipótesis se realizó por la parte de analizar no paramétrica una muestra se tocó el de objetivos y se dejó la primera opción comparar automáticamente y en campos pude haber seleccionado todos los otros todas las otras cuantis y como son cuantis me va a mostrar seguramente lo de Colmogoro de Smirno yo lo hice con los cuatro inicialmente para me quedara más fácil de mover en la pantalla pero aquí observan chi cuadrado para la de estrato binomial y binomial para las dos cualitativas dicotómicas y para el resto tensión arterial inicial arterial de otro estilo nos está dando o está realizando la prueba de Colmogoro Smirno más adelante miraremos porque siempre nos está dando punto 20 o haremos otras reflexiones sobre ese punto bien dejo este video acá ¿sabes? ¿sabes?